Bueno y con la llegada de los días cálidos los insectos empiezan a estar mucho más presentes en los hogares para mantener alejadas a las moscas, a los zancudos, a las arañas. Es necesario tomar distintas precauciones y especialmente estar atentos a qué hacer cuando uno de estos bichos nos pican. Probablemente a nosotros o a nuestros niños queremos profundizar en ese tema, conocer cómo por ejemplo podemos detectar cuando una picadura es peligrosa. Estamos con la docente de enfermería de la Universidad de San Sebastián, Constanza Lizama, quien ha venido al estudio. ¿Cómo estás Constanza? Gracias por venir. Muy bien y tú. Bien también. Partamos por algo súper básico. ¿Cómo distinguir en el cuerpo humano cuando hay una picadura que puede ser algo entre comillas cotidiano, como un zancudo por ejemplo, o algo que de verdad habría que prestarle mayor atención de lo habitual? ¿Cómo distinguir principalmente en el tipo de lesión que genera el insecto que produce la picadura? ¿Ya? Tú te refieres por ejemplo a los zancudos, a ese tipo, ya que son más bien domésticos. Claro, en general la picadura del zancudo es una picadura localizada, ¿cierto? Y la lesión es pequeña. En algunas personas que son alérgicas tiende a ser un poco más grande la lesión, pero la lesión simplemente es de color rojo y es pequeña. Y cuando hay una picadura, por ejemplo, estoy pensando de la araña de rincón, o incluso en el sur la araña del trigo, que son efectivamente elementos que son más peligrosos que sencillamente el zancudo que picó. Claro, es muy importante destacar eso, que en Chile existen dos tipos de araña, una de la araña del trigo, también conocida como vida negra, y la araña de rincón, que científicamente se llama loxoceles laeta, y que vive en las casas, vive en nuestros hogares. Desde la primera a la décima región está presente. Bueno, en ese caso hay que poner precaución en el sentido de que la lesión que genera principalmente la araña del trigo y la araña de rincón puede causar la muerte de las personas, pero en una baja proporción. Principalmente hay que centrarnos en la región metropolitana y preocuparnos, ¿cierto?, de la araña de rincón, de evitar que esté, o sea, no vamos a poder evitar que esté en nuestra casa. Pero sí, si llegamos a sufrir una lesión por su picadura, ¿cómo reaccionar y qué hacer? Allá iba a ir. ¿Qué síntomas da el cuerpo humano cuando es picado por una de estas arañas que revisten un eventual peligro o complicaciones? Mira, la araña de rincón principalmente sale de noche, es una araña solitaria que vive en los rincones, por eso se llama araña de rincón. Tiene a acumularse donde hay polvo, y por lo tanto, ¿de qué hay que preocuparse si tú sufres una lesión? Siempre la araña de rincón es inofensiva. Cuando pica a una persona, la pica porque se siente agredida y de esa forma generará lesión y le verá el veneno. Y esa lesión es de, al comienzo, cuando recién se produce, durante las primeras seis horas va evolucionando. Al comienzo es de color rojo, después toma un color más bien morado, y después puede tomar un color hasta negro, que científicamente se dice necrótico. ¿Ya? ¿Ya hay presencia de fiebre, por ejemplo, en algunos casos? No. El principal riesgo de la araña de rincón, y porque en algunos casos puede ser tan agresiva la picadura para el cuerpo humano o para las personas, es que genera rotura de los glóbulos rojos, es decir, hemólisis, y puede generar insuficiencia renal. Y hay personas que pueden fallecer por esa causa, pero eso no pasa en todas las personas. Los síntomas en general son localizados. Lo importante es que al sufrir una lesión de este tipo, de estas características, y que sospechemos que sea una araña de rincón, porque la picadura fue en la noche, ¿cierto?, cuando nos levantamos descalzos, por ejemplo, o en la mañana cuando nos ponemos la chaqueta del clóset y sentimos la picadura, tenemos que consultar a un centro asistencial antes de las seis horas de... o sea, después de las seis horas de la picadura, idealmente, inmediatamente. ¿Cuáles son las medidas preventivas que uno podría tomar en su casa, más allá, por ejemplo, de aspirar de manera eficiente a los rincones, que es el lugar donde tú nos dices habita esta araña? ¿Hay alguna otra cosa? El uso de insecticidas, que a veces uno, incluso estando con niños, ocupa un spray y lo echa de manera a veces tan generalizada, y uno a veces se pregunta si es esa la mejor manera de poder ecopatir la presencia de estas arañas. Mira, es importante saber que de la primera a la décima región, en nuestras casas va a estar la araña de rincón, y va a estar, ¿por qué?, porque... y va a estar siempre que hayan otros insectos, porque es depredador natural de otros insectos. Entonces, una forma de prevenir su presencia, o que disminuya su presencia en nuestros hogares, es controlar la llegada de otros insectos como hormigas, mosca, etc. Porque sale la casa y por eso que está, digamos, en la noche presente. Dentro de las otras precauciones, como decías tú, respecto a la insecticida, sí, se puede aplicar en insecticida, pero lo que se recomienda es realizar el aseo de día, todos los días idealmente, pero una vez al mes realizar un aseo en nuestra casa, como si nos fuéramos a cambiar de casa, y mover los cuadros, sacar todos los libros, etc. Y hacerlo de día, porque eso, digamos, aumenta la visibilidad, y podemos ver a la araña, que con la luz además se va a asustar. También podemos usar una linterna para los rincones, donde no hay mucha visibilidad. Eso es una recomendación general. Y cuando hay una mordedura, ¿qué es lo que uno debiera hacer? Te voy a poner el ejemplo para que se entienda bien lo que le quiero explicar a los televidentes. Cuando uno tiene un corte importante, generalmente, o una quemadura, uno va al agua fría para bajar temperatura, y uno hace, en el caso de una fractura, un corte, un torniquete, con un paño limpio, hasta poder llegar a un centro asistencial. En el caso de una picadura, ¿qué corresponde hacer? Hay gente que aplica hielo, hay otros que echan limón para evitar la picazón, o sea, hay tantos mitos urbanos de qué es lo que hacer, que en el momento de que uno se percata que está picado, ¿qué es lo que hace? Mira, la recomendación es la aplicación de hielo local para evitar que el veneno que ingresó a través de la lesión se difunda por todo, digamos, el torrente sanguíneo y vaya al resto del organismo, para que se quede localizado ahí. Ahora, no puedo dejar pasar lo que dijiste, el torniquete, que tiene que ver con otra lesión, porque el torniquete ya no se usa. Ya. Ya no es recomendable, es muy riesgoso realizar torniquete para contener hemorragia. El hemorragia se contiene comprimiendo la zona que está sanguíneo. No puedo evitar decirlo porque el torniquete ya está obsoleto, ya no se utiliza. Ya. Y respecto de las cosas que a veces uno aplica generalmente en todas las casas, sobre todo cuando hay niños hay un botiquín, a veces de primeros auxilios, que tiene desde el parche curita hasta un poco de alcohol. ¿Es conveniente, por ejemplo, sobre una picadura o una mordedura, corrijo, aplicar algo que nos ayuda a evitar la picación? Lo pregunto porque, sobre todo en los niños, empiezan a rascarse y a veces con la suciedad de las manos y las propias guñas eso se va infectando y algo que podría haber sido una picadura muy fácil de resolver se transforma en una cuestión bien, en una fuente de ficción bien grande. Claro, lo que pasa es que las personas cuando reaccionan tan exageradamente a las picaduras de otro tipo de insectos, no en este caso de la picadura, ¿cierto?, de la araña de rincón, que sí vamos a reaccionar de forma exagerada porque es natural, por el veneno, tiene que consultar a un especialista, a un alergiólogo, para que pueda esa persona tratarse con algún medicamento cuando sufre de una picadura, ¿ya? Porque no es recomendable aplicar alcohol en ninguna lesión, ninguna lesión. El alcohol se utiliza para limpiar la piel cuando yo voy a poner una inyección, por ejemplo. Pero para limpiar las heridas se usa suero fisiológico, por ejemplo, que lo podemos cambiar en el botiquín. Si queremos limpiar una lesión que está abierta, una herida abierta, podemos aplicar suero fisiológico. ¿Y si estuviese, por ejemplo, infectada producto de tanto rascarse? ¿Ese también el suero es un buen elemento? Si yo quiero limpiar una herida, la idea es que la persona que cure esa herida, si está infectada, como dices tú, porque hay enrojecimiento, que se llama eritema, si hay calor local, si hay dolor, un dolor tipo pulsátil, lo ideal es que esa herida la cure una persona que tenga conocimiento para realizar la curación. Si hay secreción amarilla, verde, secreción purulenta, que se llama científicamente o técnicamente, lo importante es que la curación la haga una persona que sepa hacer la curación. La curación se hace con suero fisiológico y después se cubre con apósitos o con gasas estériles. Y con una técnica específica. Por eso es que es importante que cuando está complicada la lesión, como dices tú, lo haga una persona que tenga los conocimientos para realizarla. ¿Qué pasa con los que son alérgicos? Que a veces una picadura relativamente habitual, vemos personas que se empiezan a enronchar o bien que se les inflama más de la cuenta la zona donde se produjo la mordedura. El tratamiento de un alérgico frente a una picadura es radicalmente distinta al tratamiento que tiene una persona que no tiene grandes problemas con alergia. Mira, si tú sufres una picadura por cualquier insecto y es muy exagerada la reacción, tienes que acudir inmediatamente a un centro asistencial, un hospital base, un hospital público o a una institución privada de urgencia porque eso hay que manejarlo con medicamentos endovenosos y con otro tipo de tratamiento muchas veces. Ya porque es una reacción exagerada que puede generar no solo una reacción local, sino que también puede generar una reacción a nivel respiratorio. Otra de las cosas que me parece también relevante preguntarte, aprovechando que estás acá, en general en las casas, bueno en algunas hay y en otras no, pero en las que hay, hay un botiquín que es un poco desordenado y hay como de todo. O sea, está desde el paracetamol habitual hasta de repente remedios que en muchos casos incluso están hasta vencidos porque pasa el tiempo y nadie empieza a controlar qué es qué. ¿Cuáles son las cosas que resultan indispensables, por ejemplo, para tener en el botiquín de una casa solo entendiendo que se trata de una reacción de emergencia para luego ir a un centro asistencial? ¿Qué cosas debieran faltar? Atención prehospitalaria, que se llama. Mira, lo ideal es que los medicamentos, todos los medicamentos estén en una caja separada al botiquín para primeros auxilios. Eso es lo más importante. Ya. Y todos los medicamentos en una caja plástica que se pueda limpiar, ¿cierto? Con una torula de alcohol o con, digamos, con una torula con agua y jabón y después secar. Y tiene que estar con la receta médica que indica la dosis, ¿cierto? La frecuencia del medicamento y la persona para quien está indicado ese medicamento. Lo que sea. Ya algo para el dolor de cabeza, algo para, digamos, la tos, para la alergia. Todo eso tiene que tener receta médica, indicación médica. Nadie que no sea médico puede indicar un medicamento. Eso es importante. Entonces, eso siempre en una caja aparte para no caer en tentación. Los medicamentos de los niños para la fiebre, ¿cierto? Los medicamentos de los adultos mayores. Ahora, en relación al botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios es un botiquín básico, como tú decías, ¿cierto? Que debe contener primero los teléfonos de emergencia pegados por todos lados, digamos, del botiquín. Debe decir botiquín, puede ser una caja plástica que puede ser lavable, que también la puedo limpiar con una tórmula con alcohol, porque la idea es que no tenga polvo ni suciedad visible. Y pegados los números, ¿cierto? 1-3-1, 1-3-2, 1-3-3, los números de emergencia. En el caso de que yo quiera ayudar a alguien, ¿cierto? Como una reacción exagerada y la persona no pueda respirar, llamo al 1-3-1, por ejemplo. Bueno, el botiquín, en general, no son botiquines, cajas que son botiquines, pero puede ser, como te decía, cualquier caja que yo la organizo. ¿Ya? Y ahí, ¿qué tengo que tener básicamente? Un termómetro para controlar temperatura, idealmente con un termómetro digital, porque el termómetro de mercurio se puede romper y el mercurio es un metal pesado que es peligroso. ¿Ya? Y si tengo un termómetro de mercurio, voy a tener que tener un set para rescatar ese mercurio que se derramó. Ok. Ya, por lo tanto, idealmente un termómetro digital. Lo otro, suero fisiológico, que lo venden en apoyas de 20cc, de 20 centímetros cúbicos en las farmacias, por ejemplo. Y si puedo, un matraz un poco más grande, que es como una bolsita, digamos, que tiene suero fisiológico, que se puede para limpiar las heridas, como tú me preguntabas antes. Vendas, que pueden ser vendas que no son estériles, es decir, que son vendas que se ponen sobre los apósitos, que son los que sí tienen que estar estériles, que van sobre las heridas. ¿O no? No, no necesariamente. En general, lo que se hace, por ejemplo, hay una lesión, una lesión cutánea por un insecto, por una herida cortante, como tú decías. Y yo tomo un apósito, que es algodón cubierto por gasa, que es estéril, que lo venden en todos lados, en las farmacias en todos lados. Y yo comprimo esa herida, si es un, por ejemplo, una herida, una hemorragia, si hay un sangramento importante, yo lo comprimo y sobre eso puedo poner la venda. Pero no es necesario que sea elástica. Perfecto. Ya no es necesario. ¿Tijeras? Lo otro que debo tener, las tijeras, pero no para cortar las vendas ni los apósitos, porque los tengo que ocupar en el tamaño en el que están, porque las tijeras no van a estar estériles. Sí, las puedo mantener limpias siempre, con una torura de alcohol, y secarlas y guardarlas, de esa forma están limpias. Ya, pero las tijeras se usan para cortar la ropa en situaciones de emergencia. Perfecto. Así que es bueno tenerlas. Lo otro que puedo tener es una pinza, como la pinza de ceja, común y corriente, que se puede usar muchas veces para ayudar a los niños cuando se ponen en su boca cuerpos extraños, digamos, no sé, monedas y cosas así. Sí, hay maniobras de primer auxilio que se pueden realizar, y muchas veces la pinza nos ayuda a extraerla, pero no a desplazarla hacia abajo. Perfecto. Constanza, te quiero agradecer mucho por haber venido, sobre todo, me parecía relevante ahora que uno espera que llegue el mejor tiempo y se producen cambios de ropa en el clóset, y de tanto usar guardaje y con el polvo, muchas veces hay también arañaña u otros bichos, como le decimos normalmente, pero son insectos que pueden generarnos alguna picadura que nos complique. Gracias por venir y buen fin de semana. No hay nada. Gracias a ti.